Hola y bienvenidos al podcast ¿Sabes qué? con ARP, donde platicaremos sobre un número de temas de importancia para los hispanos y especialmente para las personas mayores de 50 años de edad. Soy su presentador, Rafael Ayuso, director de comunicaciones de ARP en Texas. Apoyar a nuestros militares, veteranos y sus familias es algo de lo cual ARP se enorgullece. Esta pandemia ha presentado desafíos únicos y difíciles. ARP y la Fundación Elizabeth Doe se han unido para ofrecer tácticas para ayudar a los cuidadores de personal militar y veteranos. La idea es abordar algunos de los problemas más graves a los que se enfrentan a diario. Aquí para hablar sobre esta fundación y lo que significa para las familias de militares está Rosana Delgado con la Fundación Elizabeth Doe. Gracias Rosana por acompañarnos y bienvenidos al podcast. Gracias por la invitación, Rafael. Es un placer estar aquí. Muy bien, gracias. Cuéntanos por favor, Rosana, ¿qué hace la Fundación Elizabeth Doe? Pues la Fundación Elizabeth Doe es una entidad sin fines de lucro que está abarcando en distintas áreas de lo que se trata de cuidado del paciente, especialmente en la población de militares, veteranos y aquellos familiares y amigos que cuidan de estos héroes de nuestra nación. Y va desde, hacen ese advocacy o cabildeo para nuevas legislaciones, ayudar en la parte de política pública, proveen programas para apoyo a los cuidadores, de militares y también tratan de traer mucha educación sobre el cuidado del militar y del y del veterano. Muy bien, muy bien. Actualmente hay 5.5 millones aproximadamente de cuidadores militares y veteranos que brindan atención a sus seres queridos a través de todo el país. Así que, ¿qué medidas pueden tomar los cuidadores para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos, especialmente ahora en medio de esta pandemia? Oh, definitivo. Es bien importante. De esos 5.5 millones de cuidadores de militares y veteranos, casi 1.1 millón de ellos son cuidadores que son más jóvenes porque son de los veteranos que sirvieron después del 9.11. Pero hay una gran cantidad que son aquellos que sirvieron, que son de los cuidadores de veteranos que sirvieron antes del 9.11. Lo que significa que estos cuidadores que están cuidando de sus familiares también son personas o podrían ser personas de edad avanzada. Cuando se trata de, pues, el momento histórico que estamos viviendo con la pandemia, el COVID, es tan importante que los cuidadores sí cuiden de sus seres queridos, pero que cuiden también de ellos y que lo hagan de una manera efectiva. Porque si no se cuidan ellos, imagínate qué va a pasar. He tenido varias amistades donde el paciente o el veterano, el militar es el que se enferma, pero también he tenido otras amistades donde el cuidador se enferma. Así que no solamente cuidarse es muy importante, pero también tener un plan B, de saber si la cuidadora o el cuidador se enferma. ¿Quién va a encargarse de esa persona en su lugar? Y para eso la fundación de Elizabeth Doer Foundation, de Elizabeth Doer, ha estado proveyendo mucho material de educación para que los cuidadores tengan planes financieros, sociales, de cuidado y en todas las distintas áreas. Es como en los aviones, cuando en caso de turbulencia, emergencia, como dicen ellos, siempre ponte la mascarilla antes de cuidar a tus seres queridos cerca de ti. O sea, siempre hay que protegerse uno mismo, ¿no? Porque si no, no puedes proteger a los demás. No, definitivamente, definitivamente, imagínense. ¿Cuáles son los tres problemas o los problemas principales de salud que más se ven en los cuidadores militares? En los cuidadores militares es increíble. Hemos visto una gama y un espectro de problemas que abalcan desde físico, emocional, mental y social. Cuando en la población general hablamos de cuidadores, sí hay problemas físicos y emocionales de tener que cuidar, ¿verdad? El paciente. Pero cuando hablamos de la población militar y de veteranos, lo que es bien particular es que el cuidador no solamente cuida por una sola condición. Estamos viendo que en los veteranos y en los militares hay una variedad de condiciones muchas veces que se refieren como politrauma. Y cuando un cuidador está cuidando de un veterano, cuida no solamente de una condición como decir diabetes o hipertensión, cuidan a veces hasta por tres y cuatro condiciones a la misma vez. Y son tres y cuatro condiciones que quizás cada una de ellas sea sumamente severa. En adición a esto, lo que ocurre también es que los cuidadores militares y de veteranos, como decía anteriormente, muchos son jóvenes. Cuando yo fui cuidadora a mi esposo, que él lo hirieron en combate, yo tenía 32 años. Eso fue 11 años atrás. ¿Cuánto nos queda a nosotros de vida? Bien probable. Yo seré una cuidadora por los próximos tres décadas. Y esa es una de las grandes particularidades que estamos viendo en esta población. Que el cuidado no es solamente uno, dos, tres, diez años. Muchas veces podría ser varias décadas. Cuéntame, Rosana, ¿qué recursos están disponibles para los cuidadores militares? Como dices tú, puedes que tú cuides de tu ser querido por varias décadas más. ¿Y qué tipo de recursos existen para ayudarnos a ustedes? Pues hoy día somos bien afortunados. En el 2015 y antes del 2015 no había mucho. Realmente no había mucho para los cuidadores militares. Pero gracias a colaboraciones fuertes entre la Fundación Elizabeth Doerr, AARP, y el Wonder Warrior Project y otras instituciones y otras organizaciones, incluyendo corporativos también, han podido crear colaborativos o colaboraciones que permiten programas robustos y nacionales para los cuidadores. Uno de estos programas es cuidado del paciente. Y lo que se provee es ayuda para el cuidado de las actividades diarias. También es de poder proveer ayuda doméstica, ayuda en transportación. Todas aquellas cosas que a veces son lo que da los retos a los cuidadores de que realmente son necesidades grandes que tienen en su vida para poder efectivamente cuidar del veterano o del militar. Y entonces este es uno de los programas más robustos en estos momentos que se está proveyendo y es completamente libre de costo. No le cuesta nada a los cuidadores. Lo único que tienen que hacer es solicitar. Qué bien. Te iba a preguntar si era gratis, pero ya me contestaste la pregunta. Sí, completamente gratis. Así que mejor que eso, ¿qué? Exactamente. Esa es una de mis palabras favoritas. ¿Dónde podemos obtener más información, Rosana, sobre la Fundación Elizabeth Dole y los recursos que ofrece? Sí, pues toda la información va a estar contenida en la página en línea de HiddenHeroes.org. Y espero que verla salga en la... Ajá, ahí salió en la screen. HiddenHeroes.org. Ahí está todo. Hay varios programas. El que yo menciono es el que está corriente, que es increíblemente facilitando la ayuda a los cuidadores, especialmente durante este problema, en este tiempo histórico que estamos viviendo, donde hay pandemia. Así que, pero hay muchos otros programas que la Fundación Elizabeth Dole provee y que son muy importantes para nuestros cuidadores. Y eso es para toda la nación, o sea, para cualquier parte de Estados Unidos. Correcto. Toda la nación, toda la nación. Porque este programa es principalmente para Texas, pero aún así, como estamos en internet, cualquier persona lo puede ver a través del mundo entero. Así que quería saber sobre eso. Correcto. Mira, por favor, antes de irnos, ¿hay algo más que quisieras abundar, algún otro tema para nuestros oyentes, o algo más que quieras, algo que se me olvidó preguntarte sobre la Fundación, por ejemplo? No, a mí lo que me gustaría es exhortar a los cuidadores de militares y de veteranos que no piensan que tienen que caminar este camino solos. Es bien importante que las fundaciones pueden existir, pero no hay manera de saber que tú existes si no vienes hacia nosotros. Y es bien importante que los cuidadores se identifiquen y que busquen las ayudas que están disponibles. Hay mucha gente buena y bonita tratando de ayudar a los cuidadores militares y de veteranos. Pero solamente toma, ¿verdad?, al cuidador tomar ese paso, que no haya vergüenza, que no haya nada que pueda limitar esa posición. Y lo único otro que me encantaría, y siempre lo digo para los cuidadores, es que por favor cuida de ti. No puedes cuidar de nadie, efectivamente, si no te amas tú mismo, sino tratas de siempre buscar la manera de poder salir adelante dentro de la situación, que muchas veces las situaciones son muy tristes, muy dolorosas, se está bien cansado, hay mucha fatiga. Pero buscando la unión con otros cuidadores, como yo hice, como muchas de mis amistades hacen, y nos llamamos y buscamos la ayuda, así es como único vamos a realmente ser exitosos. Así que esperamos que puedan venir y llamar a la fundación de Elizabeth Doerr. AARP tiene tremendos recursos en español. No se limiten, no se limiten. Pues, muy buen consejo. Mil gracias, Rosana, por estar con nosotros este día en el podcast Sabes qué con AARP. Esperamos en un futuro no muy lejano invitarte otra vez para que nos cuentes más sobre la fundación. Muchas gracias. Muchas gracias por tenerlo. Absolutamente, un placer. Y a ustedes, amigos, este es todo el tiempo que tenemos hoy. Gracias por acompañarnos y esperamos verlos pronto en nuestro próximo podcast de AARP, Sabes qué con AARP. Muchas gracias y hasta entonces. Gracias. Gracias.